¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos en vivo! ¡Por nuevo de Copados! ¡Acho! Sigo palabras y busco estrellas Es lo que el mundo hizo para que te rías así Pa' no tocarla mejor ni verla Cómo es que te perdiste de mí Hace tanto frío, hace tanto tiempo Que en mi mundo algo se perdió Te mando besos en la auto, en la avenida Y vos siempre tan distraída Pasa y no ves Y no ves Me quedo despertado noches enteras Los días pasan como sin tener final Y el enigma de la espera Ojo de pera sin tener pena de mí Hace tanto frío, hace tanto tiempo Que en mi mundo algo se perdió Te mando besos en la auto, en la avenida Y vos siempre tan distraída Pasa y no ves Y no ves Ya no consigo no pensar en ti Ya no consigo no pensar en ti Me quedo despertado noches enteras Los días pasan como sin tener final Y el enigma de la espera Ojo de pera sin tener pena de mí Hace tanto frío, hace tanto tiempo Que en mi mundo algo se perdió Te mando besos en la auto, en la avenida Y vos siempre tan distraída Pasa y no ves Pasa y no ves Y no ves Sigo palabras y busco estrellas Que es lo que el mundo hizo Para que te rías decir No tocarla mejor ni verla Como es que te perdiste de mí Hace tanto frío, hace tanto tiempo Hace tanto frío, hace tanto tiempo Que en mi mundo algo se perdió Te mando besos en autos por la avenida Y vos siempre tan distraída Pasa y no ves Y no ves Y no ves Ya no consigo no pensar En ti Ya no consigo no pensar En ti Seguimos, seguimos, seguimos Música 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 Con una cerveza Voy a brindar y con mi acordeón cantaré una cumbia Con amor voy a dedicar y con respeto voy a cantar A los amigos que llevo dentro del corazón Con una cerveza Una cierta cumbia que tanto quiero para mi gente Y con respeto voy a borrar Con cariño voy a dedicar A los amigos que llevo dentro del corazón A los amigos del barrio me canto de corazón La mujer es bonita, me canto con mucho amor Lo queman de parranas, lo toco con gran pasión Y cuando callen a mi mamá ¡Ay mi mamá! Música Con una cerveza Música Voy a brindar y con mi acordeón cantaré una cumbia Con amor voy a dedicar y con respeto voy a cantar A los amigos que llevo dentro del corazón A los amigos que llevo dentro del corazón A los amigos del corazón Yo los invoco en esta canción Porque soy parte de lo que siento y de lo que soy A los amigos del barrio me canto de corazón A la mujer es bonita, me canto con mucho amor A los amigos que llevo dentro del corazón Yo los invoco en esta canción Cariño a mi mamá ¡Ay mi mamá! Música Muy bien Eres lo más bonito que yo he visto Eres la única mujer que puede organizar mi mundo en dos cuatitos A ti me da miedo quererte La mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Sobran para amarte 20 vidas más La mejor eres tú La mejor eres tú No me quepan dudas Te voy a querer Ciegamente contigo Por siempre andaré Y pase lo que pase No te dejaré Hay amores en el mar Hay amores que matan Amores que llenan Amores que llenan Y que hacen sufrir Pero esto que siento Pero esto que siento por ti Y vida mía Yo solamente para hacerte perdí La mejor eres tú La mejor eres tú Yo solamente para que la mejor eres tú Y que hacen una vez para que la mejor eres tú Es imponente el sol que nos alumbra Y majestuosa la luna en las noches Hacia este amor que brilla en mis penumbras Eres la luz que nunca se me esconde La mejor eres tú y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Sobran para amarte veinte vidas más La mejor eres tú, no me quedan dudas Te voy a querer ciegamente contigo Por siempre andaré y pase lo que pase No te dejaré Hay amores que matan, amores que llenan Amores que llenan y que hacen sufrir Pero esto que siento por ti vida mía Nació solamente para hacerte feliz La mejor eres tú, no me quedan dudas Te voy a querer Porque solo tú me sabes comprender Y pase lo que pase, no te dejaré Nunca mi amor Nunca mi amor No se viewing No se, no te dejaré Mediós Calvado No se, no te dejaré Hoy en día Paseo Comenzation De любов Mira ¿Paseo El